Y en mi alma nace, mami Y en mi alma nace Solo palabras blancas Preguntas y respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar como una piedra de un río Y un amor como el mío No se puede acabar ni estando lejos de un río Y un amor como el mío No se puede acabar Porque está hecho de sueño Y muerte y ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Así me encanta ver mi ciudad Bailando todo el mundo Necesito saber Si quieres ser mi amante ¡Hasta escucha! ¡No se puede evitar! ¡Vamos! ¡Qué rico se ve el peregrasso en cardamán! ¿Verdad, compadre? ¡Vamos! ¡El baile bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver dónde están los berengueros de la noche esta vez! Sigue sobre tu boca, tú me ves amoroso, muchacha loca, donde baila, modelo de aire se vuelve a volar, muchacha loca, aquí en la vida loca, porque ya no va a ser, si eso me toca. Cuando dew esa vida loca, cuando ya no va a ser, si eso me toca, ya no va a tontería, mundo de aire se vuelve a volar, muchacha loca, donde baila, modelo de aire se vuelve a volar, muchacha loca, aqui en la vida loca, cuando ya no va a ser, si eso me toca. Y es que la noche apenas comienza Hoy Vamos a bailar señores Donde su cuerpo aguante Yo soy música Todo el mundo la bicicleta Mi padre de la ciudad Son pura La bicicleta ¡Vamos! Y el carnaval Con la química un perejito más ¿Ok? Hoy vamos a bailar de todos señores Por eso tenemos de nombre la química Humildemente va ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, está quieto Vamos, sí, para abajo Me la pusieron difícil Para yo casarme por ella Me la pusieron difícil Para yo vivir por ella Me hacía lleno la ilusión Yo sentía por ella Yo sentía por ella Cantaba por el atal Yo estaba quitando la incendia Yo estaba quitando la incendia Y yo vivía sufriendo, porque la querida era Y yo vivía sufriendo, porque la querida era Venía a hacer los pies para dejar de carantela, por dejar de carantela Venía a hacer los pies para dejar de carantela, por dejar de carantela Y me voy a desertar, que soy un mato de hombres Le voy a desertar, que soy un mato de hombres La voy a hacer feliz, la voy a ser feliz, la voy a hacer feliz Bueno, mi gente, voy a decirles que voy a un cambio de ritmo, en el cual yo sé que son ritmos que también a usted le encantan. Un ritmo que mucha disco móvil no se lo programa mucho, pero acá la química sí. Y es que más adelantito, yo sé que me va a quedar mucho espacio para este ritmo, tempranito se lo voy a poner. Voy con bachatea, señores, bajamos velocidad, así que bachatea. No entiendo que no le quisiera dar, espero que no pueda escuchar, usted sabe que es única en el valor. Desde hace tiempo no lleva una gracia, no lo digo, no le explico, sé que me lo tiene mal. Voy con bachatea, señores, lo que tengo que decirles que voy a dar. Voy con bachatea.